Durante el estado de emergencia y específicamente durante el toque de queda se han producido diversos hechos, enfrentamientos entre agentes policiales y ciudadanos. Todo esto la policía con la encomienda de no permitir que los ciudadanos circulen en las calles más allá del horario que se han establecido o de los horarios que se han establecido durante el toque de queda. Digo horario porque esto ha variado en diversas ocasiones. En esos eventos negativos, bochornosos que han ocurrido lamentablemente porque nosotros vemos eso de muy mal gusto como los agentes policiales maltratan a los ciudadanos, como lo golpean, como su integridad física principalmente se ve lacerada por golpes, atropellos, macanazos. Han ocurrido también donde profesionales de la estampa de los que están en la primera fila también han sido víctimas. Hablamos de enfermeras y principalmente también de médicos. Últimamente hemos observado y aquí hemos presentado también hechos donde los profesionales de la medicina han sido maltratados por los policías. El caso, días atrás presentábamos un joven en Villa Tapia, un joven médico también, que aún justificando él y decía que era médico, de todas formas fue apresado, detenido y decía él también que fue golpeado. Otro de los casos más recientes también un hecho ocurrido en Bonao donde un médico también fue detenido y golpeado por agentes policiales. Desde el día de ayer está circulando por las redes sociales estas imágenes que observamos ahí cuando una persona, supuestamente también un médico al parecer se prepara para entrar a su casa, vemos cómo corre la puerta, corrediza, valga la redundancia, e inmediatamente de una forma, podemos decir, brutal, así se ven las imágenes como justamente los policías les reclaman a una persona que iba entrando ya a su casa, que supuestamente, mírenlo ahí como uno de los agentes policiales le golpean y inmediatamente le caen los dos encima. Esto inmediatamente ha generado disgusto, críticas por parte de los gremios y principalmente del gremio del Colegio Médico Dominicano, entendiendo ellos que la policía se le está yendo de la mano. Y nosotros entendemos de que sí, de que se están pasando, de que hay un estado de emergencia y que hay que cumplirlo, claro está. Pero si un ciudadano no le levanta a usted la mano y no intenta agredirlo, ¿cuál es la necesidad de usted golpear a otra persona? ¿Por qué? Y más, si se trata de un profesional de la salud que se ha entregado en cuerpo y alma en esta causa durante todo este tiempo de pandemia. Observamos una vez más, mírenlo ahí como lo bofetea, como inmediatamente le caen los dos encima. Nosotros desde aquí pedimos por favor de que esto pare, de que esto cese, porque no es posible que esto siga ocurriendo. Si son los médicos que le ocurre eso, ¿qué será un ciudadano común? Ahora bien, ¿qué les exhortamos también a los médicos? Por favor, al momento de usted transitar, de usted transitar por las calles en horario de toque de queda, mantenga su identificación visible. Incluso si usted anda en las calles dentro de su vehículo, tenga el carné puesto de su gremio, su identificación y justifique también el por qué usted anda. Porque de esta manera no podemos seguir en nuestro país. Esto no se puede seguir permitiendo. Así que condenamos rotundamente los atropellos policiales de los que han sido víctimas. Recientemente esos profesionales de la salud, los que están en la primera línea en medio de esta pandemia. Continuamos.